Esto es Estrategas, continuamos con Pablo Mieriterán. Pablo, ¿cómo ha sucedido, cómo se ha dado en tu profesión este cambio y esta incursión en los medios digitales? ¿Cómo te adaptaste a ya no tener que leer todos los diarios, sino estar en el teléfono viendo resúmenes? ¿Cómo es tu relación ahora? ¿Cómo estás con las redes sociales, por ejemplo? A ver, Carlos, vamos muy rápido. La realidad es que se ha destapado, sobre todo en los últimos 5, 7, 3 años, 2 años, la velocidad a la que van las herramientas. Hay una enormidad de herramientas, o medios, vamos a llamarlo así. Cuando empezábamos, nuestros primeros clientes, y te voy a platicar algunos casos reales, fue por ejemplo el municipio de San Pedro Garza García, cuando tenía 220 mil habitantes y le propusimos al alcalde entonces, Gerardo Garza Sada, oye Gerardo, queremos ayudarte a ser de este municipio, el municipio más conocido del país. O sea, que se le reconozca como un municipio modelo. Gerardo, hombre visionario, pero me decía, pero eso a mí, ¿para qué me sirve? Gerardo, si te conoce la gente, de ahí se van a desprender muchos beneficios. Nos dijo que sí, creo que más por amistad y por confianza que por convencimiento. No entendía. No entendía bien, ¿para qué? Empezamos el proceso, normalmente en un proceso hay tres pasos importantes, que es vocero, quién va a tener la voz, quién va a hablar, mensaje, qué va a decir, y medios, a través de qué medios vamos a llegar. En aquella época el medio, un medio fuerte, y lo sigue siendo con todo respeto, pero no es lo que era en aquella época, Pedro Ferriz era un boom, ¿verdad? Y la primera entrevista fue una entrevista de Gerardo, alcalde, con Pedro Ferriz. Gerardo estaba el alcalde en San Pedro, Pedro Ferriz estaba en México, y yo estaba de viaje en otro lugar del país, escuchando la entrevista. Se llevó a cabo la entrevista, Gerardo ya sabía qué decir, y sabía qué no decir, que eso también es muy importante. Colgó la entrevista, terminó, fue telefónica, a los 15, 20 minutos yo le llamé a Gerardo, le dije, oye, te oí, te felicito, te hago estas tres recomendaciones. Gerardo me dijo, Pablo, ya entendí. Ahora sí lo que me decías, ¿por qué, Gerardo? Mira, yo colgué y a los tres minutos me llamó Jorge Álvarez Hot, que era en aquel momento el hombre de un proyecto que había en SCT, que se llamaba iMéxico, que tenía millones de recursos para impulsar la tecnología. Me llamó Jorge Álvarez Hot y me dijo, si tú tienes un municipio tan bueno, yo quiero darte fondos de iMéxico para ese... Y me acaba de ofrecer una millonada. Se logró el objetivo. Entonces le dije, esa es la magia de la comunicación, o sea, cuando tú abres un mensaje a mucha gente, logras muchos beneficios. En aquella época, bueno, los medios eran esos, era radio, era la tele, eran los periódicos. Se basaba en ciertas figuras. Así es. Ahora tenemos unas nuevas herramientas que son maravillosas. ¿Cómo las juegas? Que son las redes sociales. ¿Cómo las utilizan? Bueno, es una locura, es una locura. O sea, la realidad es que la frase que yo más he escuchado estos últimos meses es, en redes sociales no hay expertos porque cambian cada rato. Nosotros, por ejemplo, hacemos manuales de cómo usar Facebook y cómo usar Twitter, y me dicen, este manual va a durar dos meses, porque en dos meses cambia Facebook mismo y hay que hacer otro manual. Pero, ¿cómo se usan? A ver, yo diría que... O, ¿cómo las utilizan los estrategas en relaciones públicas? Mira, de entrada te voy a decir que son el medio del futuro. O sea, en México, país, estamos 20 millones de gentes en Facebook todos los días, conectados. Es una locura. O sea, quiere decir que de cada 10 mexicanos hay dos que están ahí. Y que es muy fácil hablar con ellos y transmitir mensajes. Hay un número creciente de gente que está tuiteando, que es otra gran herramienta. Entonces, creo que ahorita la base es, hay que tener un blog, hay que tener un blog. Si eres empresa, si eres persona, tienes que tener un blog. El blog es como la playa donde van a aterrizar todos tus mensajes. Hay que tener una página de Facebook como persona o como empresa. Y hay que estar tuiteando. Voy a hablar cosas muy generales porque no nos vamos a meter a detalle. Pero te diría, mínimo hay que enviar 4 o 5 tweets diarios. Hay que postear 2 o 3 notas al día en la página de Facebook. Y hay que tener una participación en el blog de modo que cada semana por lo menos vayamos rolando noticias. Eso ya nos mete en ese maravilloso mundo de las redes sociales en el que está un número muy grande de gentes del planeta. Según tú, Pablo, ¿qué hay que decir? Ese es el tema. Entonces, lo que no cambia es el mensaje. El mensaje, lo que es maravilloso en la comunicación. ¿Qué es lo que más hay que estudiar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Espérame, Carlos. ¿Y qué no voy a decir? ¿Y qué no voy a decir? Lo que te puedo yo decir, con toda claridad, es que para el mundo de la política, para el mundo de las organizaciones sociales y para el mundo de los negocios, el tema de las redes sociales presenta un panorama enorme. Enorme. Nos da unas posibilidades de ir a todos lados. Si quieres, nos puedo referir un poco al tema político. O sea, lo que acabamos de ver nosotros en Egipto es maravilloso. Es la sociedad civil organizada trabajando eso. Lo que vimos cuando Zapatero gana la presidencia de España hace unos años, es también maravilloso. Fue un fenómeno de redes. La noche de los celulares, se le llama. No iba a ganar. Viene el accidente aquel de los tranvías, el atentado. Y en 24 horas, por una estrategia de celulares, cambian el resultado de la elección. Ya había pasado 15 años antes en Filipinas, donde la gente echó para afuera al gobierno que había en aquel momento. Entonces, estamos viendo algo interesante. Las redes sociales le están dando voz a los que no tenían voz. Es la voz de los sin voz. Antes había en México 10 gentes. Pues, Origa, Sabludowsky, Ferris. Su espacio para hablar. Y esos eran los totem, ¿verdad? Maravilloso, está bien. Ya se acabó. Ya se acabó. Bueno, eso tiende a acabarse, tiende a disminuir. Ahora ellos quieren alcanzar a los medios, ¿no? Y ahora ellos buscan estar. Entonces, estamos en otra época, donde el medio está al alcance de todos. Había en Reforma hace años, y debe de haberla todavía, una lista de 30, 50, 100 gentes que querían ser editorialistas de Reforma, querían publicar en Reforma, querían ser leídos por alguien. De acuerdo, está bien, publicar en Reforma es un gran privilegio, pero ahora la gente hace su blog. Si es un buen blog, te pueden seguir 100, 200, 1,000, 5,000, 10,000, 100,000 gentes. Y al rato el periódico te está buscando. Y al rato el periódico te está buscando. Dio la vuelta. Entonces, el web 2.0 ha venido a revolucionar las cosas porque ya no hay un micrófono, sino que cada quien tiene su micrófono. Ya no hay un mensaje, sino que cada quien tiene su mensaje. Sin embargo, tiene que ser con estrategia, porque si uno, por muy emprendedor, se suelta a comunicar, puede cometer errores fatales. Y hay situaciones que tenemos casos muy claros en las que se convierte en información negativa, se convierte en ruido, se convierte en todo adverso. Y por eso creo que todo debe ser con estrategias. Con estrategias. Con estrategias. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos con Pablo Mieriterán. Hay mucho todavía por conversar. Poco tiempo, no le cambien.